AMG nos presenta este Mercedes-Benz W123V 500 CE modificado en 1983 con un motor 5 litros V8 no solamente con modificaciones de motor sino externas como podemos ver en los rines, las parrillas, los boceles y también con modificaciones internas en su cojinería podemos observar aquí el interior, sillas recado modificadas que no correspondían a las originales del vehículo sino que fueron aftermarket por los señores de AMG eléctricas Timon también modificado y el Dash Cane también modificado haciendo el carro color crema con avenas en café en la parte interior un espectacular vehículo muy muy raro de los señores de AMG muy bien amigos y a quienes les guste por favor síganos, denle like, compartanlo y no olviden suscribirse a este su canal y quienes quieran ayudarnos en la parte inferior en el cuadro de diálogo dejamos nuestro paypal gracias amigos y hasta la próxima gracias gracias